Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar, tu amor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar, tu amor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Y ahora quiero que me digas Si valió la pena Haberte conocido Porque no te quiero más Y es que tú fuiste muy mala Soy muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero Vete, vete Vete, vete Vete, no te quiero No te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.